Yo nací allá en la pobreza Y esa me fue acompañando De la doce hasta la seis Cuando yo vivía en el barrio Me enredé en la delincuencia Y eran como me ha gustado ese trabajo Por el salsa y finiquera Me miraban roleteando Dediquí si ten en la hay Cuando no tenía un centavo Y buscándole a la papa Conocí a alguien y me puse a ser mandado Armas con madera fina Unos cuetes color negro Que el miedo los traigo a un lado Por debajo del asiento Y un chavo de pura oreja Segurito fue pa' espantarnos el sueño Unas cuantas veladoras Tazas repletas de hierba Por allá en terreno sin Dios Todo el tiempo la vi cerca Me correteaba la mira Yo adelante Nunca quise dar reversa Me empezó a cambiar la suerte De la noche a la mañana Y atrás quedaron las brechas Y esas rocas bien cargadas Tres teléfonos sonaban Y en caliente Y en caliente Ya remandaban Mi nombre queda olvidado Solamente está mi apodo Y eso de tarea les dejo Lo traigo en mis 38 Soy alto de piel morena Tatuador con toda la pinta de cholo Un bloncito palestré Con guaxito y ocho y máster No es que quieran presumir Pero me gusta enfiestarme Y que toque mi compa Martín Patrón Que ahora quiero emborracharme Martín Patrón Martín Patrón ¡Gracias!